Buenas, buenos días a todos. Aquí estamos con Carmen. Carmen está apenas allá. Sí. ¿Qué edad tiene? Dile qué edad tiene. 76. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva de dolores? Fue más de 10 años. 10 años, 10 años. Hasta que ya ha llegado un ese que ya no podía más. Ya era que me tiraba, que andaba un poquillo. Como estamos ahora, yo no podía estar más de un segundo. Y ya era que ya digo, no, esto hay que poner de remedio porque yo ya, vamos, como le dije, que pensaba... Pensaba de lo peor. Y ya lo sé. ¿Y cómo está ahora? ¿Bien? Sí, sí. Yo ahora, hombre, lo que le he dicho. Pero yo ni la herida, la tirante. Pero que yo... Mejorando lo de la pierna. Mejorando lo de la pierna, estoy muy bien. Muy bien. Sí. Bueno. ¿Estás caminando un poquito ya? Sí. Es que me trastorno mucho. Claro, ayer tampoco. Hombre, el suero me alimenta, pero no tenía ganas de comer. Esta mañana sí me he desayunado. El café ni el bollito. Es por la anestesia. Sí. Bueno, ya está caminando por aquí, mejorando lo de la pierna. Tiene un piramidal pillado. Por eso también es bueno que la gente no espere tanto tiempo para operarse. Sí. Yo estoy arrepentida de haber aguantado tantas dolas, pero... Sí. Es que al esperar más tiempo, la hernia, o lo hernia, es una hernia muy dura y mucha compresión de raíz y eso al final... Claro. Si yo ya le digo, si tenía yo 58 años cuando me dijo una doctora de operarme, pero cuando fui ya había otro doctor y dice, bueno, Karen, si ahora estás mejor, pica, aguanta. Aguanta. Aguantamos. O sea, va a tardar. Y aguanta y... No. Había mucho tiempo. Bueno, ella está operada, hace menos de 24 horas, y ahora se va a su casita. ¿Vale? Vale. Un beso. Besito, con máscara. Y... Y cuando... Esto qué, pues me trae un S con lo que tengo que... Yo te voy a poner todo el informe de alta. Todo eso. Nos despedimos de la gente. ¿Te parece? Adiós. Adiós a todos. Chao. Un besito.